Vivo una intensa pasión por Sion, siento unos celos terribles por ella. Os ha dicho el profeta Zacarías que Dios dice eso. Dios tiene una intensa pasión de amor por su pueblo, que somos nosotros. Y por nosotros siento unos celos terribles. Nosotros la palabra celos la tenemos muy vinculada a algo malo, pero en realidad el celo es el fuego ardiente que uno siente en su corazón. Un fuego de amor que arrolla, que quiere meter a todos en ese fuego de amor. Y este es nuestro Dios. Nuestro Dios es un fuego ardiente devorador que ama apasionadamente a su pueblo. Y para eso va queriendo seducir a su pueblo, enamorar a su pueblo, enviando profetas. Hoy estamos celebrando uno de ellos, San Vicente de Paúl. Un gran santo enviado por Dios para atraer a nuestro mundo, para atraer al pueblo de Dios otra vez hacia Dios. En un contexto en el que se quiere ir poco a poco separándose de él, de este mundo nuestro, ¿no? Y en esa época de San Vicente. Y además con este matiz precioso, que él está presente en los pequeños. Coge un niño, lo puso en medio. Este es el más importante, el pequeño, que en él se esconde Dios. Con este carisma precioso, Dios suscita a San Vicente de Paúl. Es apasionante su vida. Hace mucho cariño a los paules de un tío carnal, hermano de mi padre, que es misionero paulo ahora mismo en Estados Unidos. Y hemos estado siempre muy vinculados a ellos y a las hijas de la caridad. Y he aprendido muchísimo de ellos. Pamplona pudo estar en el Colegio de Santa Catalina, con ellas trabajando. Y es maravilloso la labor que hacen. Y este carisma que Dios sustituyó en la iglesia es en este hombre con una historia concreta, en la que estuvo preso, tuvo que jugarse, estuvo con todo el mundo islámico, ¿no? Y al final, bueno, es una vida apasionante la que tiene. Y estando de sacerdote en un pueblecito en Francia, hay dos cosas que le movieron de parte de Dios a fundar a los misioneros paules y a las hijas de la caridad. Una fue que estando en la parroquia estaba predicando y de repente llevó a una persona a avisar que había una mamá con varios niños que estaban todos muriendo de una enfermedad y de hambre. Entonces salieron todas las mamás, todas las, digamos, las familias a llevarles comida, a llevarles... Entonces cuando fue, se dio cuenta que habían estado a punto de morirle a hambre, pero que ahora mismo estaban con muchísima comida, que se iba a perder porque no podían. Entonces todo está sin organizar, pensó, delante de Dios. Y vio a que el grupo de mujeres en ese momento hace libres y dijo, vosotras, vais a dedicaros a la caridad de parte del Señor y a ordenar eso, ¿no? Y el otro suceso que le ocurrió a ese pueblo es que un hombre practicante, que solía ir a misa, que era tenido por todos como un hombre bueno, como un hombre justo, contestaba en un momento de la agonía, él se acercó con cariño a hablar con él y de repente este hombre confesó que había habido toda su vida de pecado y que nunca se había atrevido, por miedo y por vergüenza, a confesar una vida de pecado, ¿no? Y entonces él le pudo administrar los sacramentos y entendió que Dios quería unos sacerdotes misericordiosos ante los cuales uno pudiera abrir el corazón y no estar todavía encerrado en el pecado, que ese es el peor infierno, ¿no? Y entonces entendió que tenía que fundar unos misioneros paúles, así, entregados con una caridad muy grande por la salvación de las almas. Como el Señor suscita para cada época y para cada necesidad santos, profetas, para manifestar este celo ardiente, ¿no? Allá ahora mismo, en el cine, en la película Claret, Antonio y María de Claret, cuánto bien han hecho estos hombres, también desde la enseñanza. San Vicente de Paul es otro de los santos que ha formado generaciones y que va contra esos dos estereotipos de educación que nos quieren colar. La jansenista, ¿no? Tú te portas mal, pues golpe, ¿no? Acción, reacción, que sale en la película de los chicos del coro. Y la otra, que hoy está también muy de moda, la russoniana, ¿no? Déjale que el niño, el perfecto, el buen salvaje, que él solo, ¿no? Irá educándose sin que nadie le diga nada, ¿no? Pues bueno, tenemos pecado original y al final es el tirano, el niño el tirano porque nadie le corrige. La educación católica con San Vicente de Paul es amar a la persona y llevarle a la verdad desde el amor. En San Juan Bosco, en método preventivo, San Vicente de Paul, el cuidado amoroso de ese niño porque solo toca el que ama, ¿no? Es maravilloso. Y en el pobre especialmente. El pobre no solo es el de dinero, el pobre también es las obras de misericordia espirituales. Tiene esa frase, San Vicente de Paul, cuando tú estás en la oración y llama a un pobre, cuando sales a atenderle, dejas a Jesús por Jesús, no tengas miedo de ir a por él. Lo que pasa es que yo creo que hoy en día San Vicente de Paul diría también lo contrario, ¿no? Cuando estás todo el día atendiendo a pobres hijos, a un pobre de no sé qué, y todo el día la que llega deshacia afuera, tienes un pobre Jesús en el seminario llamando a tu puerta porque a lo mejor hoy, si bien un pobre no nos encuentra rezando, sino que nos encuentra, oye, sirviendo internet o cualquier cosa, ¿no? Bueno, pues las dos cosas, los dos amores que pueden a San Vicente de Paul a entregar su vida y a jugársela por el Evangelio, ¿no? Y hoy en día necesitamos ese ver a Dios apasionado de amor por nosotros en la oración para seguir apasionado sirviendo a los demás o viviendo en la verdad de lo que a cada uno le toca vivir. Ahora mismo nos quieren con una ley de mordaza impedir que vayamos a los abortorios, que no son clínicas, a los abortorios a rezar, ¿no? Y a ofrecer a las personas la posibilidad de no matar al bebé, ¿no? Quieren por ley y legalizar esto. Bueno, pues habrá que ir a los abortorios, habrá que rezar por esas personas. Salía el testimonio de una, ¿no? Dicen, mira, yo iba a votar, pero me dijeron, ¿qué puedo hacer? ¿Qué necesitas para no abortar? Y esto me despertó, que hay otra posibilidad, es dar libertad realmente. Lo otro es esclavitud, es muerte. Pues todo esto necesitamos ese celo ardiente de Dios que nos enamora y ese deseo de encontrarse en los pequeños, en el bebé gestante, en esa mamá que está sufriendo, esa presión. Necesitamos esta intimidad con Dios que han tenido los santos. Vamos a pedir la intercesión de San Vicente de Paul que nos lo conceda el buen Dios.